Pues estás viendo en pantalla lo que sería la herramienta principal de Drácula del 2017, Drácula del siglo XXI, o como le quieras llamar. Resulta que los magnates ahora están interesados por la sangre joven, y cuando no, eso siempre ha sido desde la antigüedad, ¿no? Solo que ahora, más descarados que nunca, esta clínica, así se hacen llamar, ofrece los servicios de transfusión de sangre joven, así como lo escuchas, posiblemente litros y litros de sangre joven de bebés, niños, y hasta de chamacos, o no sé, tu sangre, va a ir a parar a las venas de Donald Trump, de magnates como el dueño de Facebook, o ve tú a saber, cuesta 8 mil euros, así que para quienes deseen tener sangre nueva, pues ya saben, nada más hay que vender su casa, o quién sabe, qué tanto tengan que vender, pero esta es la noticia, entérate de qué es lo que está pasando en el mundo, esto es importante, ya que, pues quién sabe, próximamente salgan más detalles a la luz de esta cosa, tan increíble, tan increíble como un cuento de ciencia ficción, de terror, que sí, sí te pone los pelos de punta, imagínate que alguien esté esperando a que sangre joven le caiga, no sé por qué, quizás para rejuvenecerse, para vivir por siempre, no tengo ni la más mínima idea, de qué crees que se trata esto, por favor, cuéntanos tu opinión, y hasta la próxima, por favor, suscríbete a este canal, añádeme a tus redes sociales, encuentras link en la descripción, y hasta la próxima, que tengas muy buen día.